¿Escuela con tu nombre o algo así? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Desaparece, demonios! ¡Ay, demonios! Lo siento, agentes. No controlaba nuestra ciencia. ¡Vaya impresionante! ¡Tu patática turba no podrá resistir el empate de la tormenta! ¡Esto es una puta locura! ¡No me jodas de ir otra vez! ¡Todo lo que has hecho! ¡Todo lo que has ganado! ¡Todo lo que has defendido! ¡No sirve de nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Desaparece, demonio! ¡Vamos a por esos capullos! ¡Oh, Dios! ¡Muda pesadilla! ¡Vamos a darle duro! ¡No sabes lo que haces! ¡Sólo yo puedo separarte! ¡¿Qué haces de creer en Dios?! ¡Vamos! Perdónalos, padre. No saben lo que hacen. Cuando el cordero abrió el séptimo sello. Se hizo el silencio en el cielo. Y los siete ángeles ante Dios recibieron siete trompetas. Y hubo ruido. Truenos, rayos. Y un terremoto. Joseph Sid. Estás detenido. Y oí una gran voz del templo que decía a los ángeles, Id y derramad. Las copas de la ira. De Dios sobre la tierra. Este es el fin. Dios mío. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Al camión! ¡Vamos! ¡Porque salir por patas! ¡Moveos! 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 ¡Anson, ve detrás! ¡Voy a caírse! ¡Súper! ¡Ven! ¡Cierra espírita! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡No vas a hacer que caiga! ¡En marcha! ¡Dale! 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 Me cago en la puta ¿Estáis viendo eso? ¡Estéis donde estéis! ¡Hagáis lo que hagáis! ¡Entrad en el puto búnker! ¡Ya! ¡Vamos a morir! 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 ¡Conduce! ¡Llévanos a ese búnker! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado! ¡Dá un rodeo! ¡Sigue! ¡Vamos a morir! ¡Por nuestros pecados! ¡Vamos a morir! ¡Por todo lo que hemos hecho! ¡Ave María, llena eres de gracia! ¡El Señor es contigo! ¡Bendita tú eres entre todas las mujeres! ¡Y bendito es el fruto de tu vientre! ¡Santa! ¡Día, madre de Dios de vida para nosotros pecadores! ¡Ahora y en la hora de nuestra muerte! ¡Vamos! ¡Gira! 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 ¡Vale! 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 ¡Agárrate! ¡Aquí! 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 ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Aquí! 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 ¡Atención! ¡Atención! Este es el sistema de emergencia. Ponga se ha cubierto primero. Ponga se ha cubierto primero. No es un simulado. Repito, no es un simulado. ¿Sabes qué significa? Que los políticos han sido silenciados. Y las corporaciones eliminadas. Significa que el mundo ha sido purificado por las llamas justicieras de Dios. Pero sobre todo... Que yo tenía razón. La caída ha llegado. El mundo que conocemos... Ya no existe. He esperado tanto. Llevo tanto esperando que se haga realidad la profecía que Dios me susurró al oído. Preparé a mi familia para este momento. Y me la arrebataste. Debería matarte por lo que hiciste. Pero eres cuanto tengo. Eres mi familia. Eres mi familia. Y cuando el mundo renazca, iremos hacia la luz. Soy tu padre. Y tú, mi criatura. Y tú, mi criatura. Y juntos marcharemos a la puerta del Edén. El endereza. Ya no. Quiero... Sifu. Y te va a ver. Y te va a ver… El mundo que conoces todo el tiempo. Y te va a ver... Y te va a ver... ...y te va a verlo... ...y te va a ver. Gracias por ver el video.